Vamos a estudiar la diferencia entre un amplificador integrado, por ejemplo este de aquí, que es un amplificador IFI, de alta fidelidad, casero, doméstico, y un amplificador integrado pero de megafonía, que es este que tenemos aquí, a la derecha. Yo diría que hay por lo menos tres diferencias fundamentales entre estos dos amplificadores. La primera es que el amplificador integrado de megafonía consta de previos de micrófono, es decir, que podemos poner aquí, conectar micrófonos, mientras que en este de aquí solo podemos conectar señales de línea, por ejemplo, radiocassette, tocadiscos o un compact disc. Pero el de megafonía, aparte de esas líneas, también nos permite conectar micrófonos. Esa sería la primera diferencia. La segunda es que un amplificador de megafonía es monoaural, es de un solo canal, es decir, que ponemos muchos altavoces, por ejemplo, en un instituto, en un colegio, en un aeropuerto, en un supermercado, pero todos reproducen la misma señal. Mientras que este de aquí, el IFI doméstico, es estéreo, tiene dos canales, izquierdo y derecho. Por último, la tercera característica que diferencia el amplificador de megafonía es que consta de un transformador de salida. Es un transformador de altavoces que nos permite trabajar en líneas de megafonía, líneas de alta impedancia, líneas de transformador o líneas de 100 voltios, lo cual nos permite conectar muchísimos altavoces en paralelo, todos con transformador. Como vemos, aquí lo vemos que este amplificador integrado tiene el transformador de salida, más el de alimentación, pero el IFI, el doméstico, no lo tiene, solamente tiene la fuente de alimentación. Le falta el otro transformador de salida, que sí que vemos aquí, en el otro, en el de megafonía. Gracias. Gracias. Gracias.